Son las preguntas sugeridas que vienen en el manual, que son de los comités de evaluación. Pero por experiencia le digo, he participado, pertenecido al comité de evaluación. En el 90% de los casos se hacen las mismas preguntas que están aquí en el manual, colegas. Ya, vuelvo a repetir, en el 90% o en el 95% de los casos, a ver, en el 95% de los casos son las mismas preguntas. A ver, profesor, buenas noches, si no llegué a nombramiento, en mi caso, en mi caso contrato, ¿puedo cambiar de ujil? Sí, pero también para eso hay una fecha, colegas, ya. Luego lo vamos a ver, también hay una fecha establecida para esos casos. Bien, colegas, bien. Vuelvo, gracias a los colegas que se están conectando, ya somos 44. Les voy a pedir que compartan el video, inviten a los colegas a seguirme en el TikTok a él para que lleguen más colegas. Bien, a ver, entonces vamos a empezar. Esto es algo breve nada más. En relación, en relación a la guía de entrevista, ya, si me he demorado, es porque algunos colegas se están contactando conmigo para poder asesorarle, ya, en las rúbricas de evaluación de su clase modelo, ya, en las rúbricas. Vamos a ver, a ver. Bien, aquí en el anexo 4 dice guía de entrevistas, ya. A continuación se presentan una guía de entrevistas que el comité puede tomar como referencia. Las preguntas que se plantean son sugeridas. Son sugeridas, pero, colegas, por experiencia, le digo yo, en dos oportunidades he integrado el comité de evaluación. Se hacen el 95% de las preguntas que están sugeridas en el manual, ya. El 95% son las mismas preguntas. Dice las cuales podrían ser adaptadas o modificadas en función del grupo de inscripción del postulante. Lógico, porque aquí son preguntas generales, ¿no? El comité lo puede adaptar, adecuar, de acuerdo a su nivel colegas, ya. A ver, el comité debe tener definidas las preguntas a utilizar previamente a la realización de la entrevista. Bien, antes de la entrevista, el comité ya va a estar listo, preparado con las preguntas. Además, durante el desarrollo de esta, podrá plantear nuevas preguntas para aclarar o profundizar en la respuesta de los postulantes. Siempre que estas estén orientadas a recoger información sobre la valoración de cada aspecto, colegas. Bien, vuelvo a repetir, si el comité te va a hacer una repregunta, es en relación para aclarar sobre tu respuesta que has brindado, colegas. Bien, listo. A ver, ya somos 70, gracias, colegas, a los que se están uniendo. Inviten a los colegas a unirse, compartan el video y le dan tap tap a la pantalla, colegas. Bien, vamos a ver. A ver, perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa máximo. A ver, tres puntos, vamos a ver. Ojo, la pregunta, colega, vamos a ver aquí. A ver, ¿qué pasó aquí? Un ratito, no se activó. Ya, a ver, trabajos colaborativos con los integrantes de la comunidad educativa. A ver, primera pregunta, colega. Para usted, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? ¿Por qué? Esta pregunta te la van a hacer de cajón en la entrevista, colegas. Ya, ya depende de usted. Aquí tienen que, a ver, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? ¿Por qué? Ya, entonces ahí, usted tiene que estar. A ver, voy a cerrar esto un ratito. Vamos a ver. Aquí, listo, colegas, ahora sí. Ahí lo pueden ver más claro. Ya, yo lo voy a seguir. A ver, ya ustedes tienen que prepararse para esta pregunta. Les va a venir de cajón. Ya, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? A ver, ¿qué pueden responder ustedes? Y tiene que sustentar, ¿por qué? Ya, ¿por qué? Listo. Otra pregunta. A ver, ¿encuentras ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus colegas frente a hacerlo solo? Un momento, ya, listo. ¿Cuáles, colegas? A ver, ¿podemos encontrar ventajas en realizar actividades de manera colaborativa con los colegas frente a hacerlo solo? A ver, colega, nosotros ahora en las instituciones están trabajando las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, colegas. Bien, pues en toda institución debe haber una comunidad de aprendizaje. A través de ella nosotros podemos aprender más, porque siempre hay un colega que domina un aspecto, el otro colega domina otro aspecto. Cada uno de nosotros tenemos una característica especial que nos hace únicos. Y cada uno aprendemos de cada uno de nosotros, colegas. Bien, entonces, esa es la ventaja, ¿no? La ventaja de trabajar en actividades pedagógicas y de manera colaborativa es que cada uno de nosotros tenemos un aspecto en el cual dominamos más. Yo puedo aprender de un colega, de repente, que domina más el área de matemática, o de repente de un colega que domina más el área de comunicación, hablando en el nivel de primaria. Bien, en caso de secundaria sería, de repente, un colega tiene algunas estrategias que yo no sabía. Y yo tengo algunas estrategias que el otro colega tampoco sabía. Y es a través del trabajo colaborativo, es donde nosotros vamos conociendo a nuestros colegas cuáles son sus fortalezas, ya, para poder potenciar nuestras debilidades, colegas. Bien, pregunta número tres, dice, ¿piensas que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? A ver, colega, ¿qué dicen a esta pregunta? ¿Piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? Entonces, ¿cómo? A ver, colega, ¿qué pasa si los padres de familia no están involucrados en los aprendizajes de sus hijos, de sus hijas? A ver, ¿qué va a pasar, colegas? Si los padres no están involucrados en el trabajo o en el aprendizaje de sus menores hijos, pues no van a avanzar, no van a avanzar. Además, es notorio en todo colegio, padre que no apoya a su niño o niña no avanza, va a tener dificultades en comparación de aquellos estudiantes que tienen el apoyo constante de los padres. Bien, colegas, entonces es muy importante que los padres también participen de manera colaborativa en los aprendizajes de sus hijos. ¿Cómo cuáles? Ya está planteada a través de la jornada pedagógica, a través de los encuentros pedagógicos que se tienen que hacer en las instituciones educativas. Recuerden, colegas, jornadas pedagógicas, ya solamente el docente con padres de familia les orienta de qué manera pueden apoyar a sus menores hijos. Los encuentros pedagógicos es una mañana donde el padre de familia viene una hora, hora y media a trabajar una sesión de aprendizaje con sus menores hijos. Creo que en todas las instituciones están haciendo o han hecho este año el encuentro y las jornadas. Jornada, como mínimo, tres encuentros, tres jornadas. Puede ser uno por bimestre o cada bimestre, colegas. Bien, entonces, aquí sí, colegas, es importante que los padres ya trabajen de manera colaborativa, ¿no? Ayuden a ustedes como maestros, maestras, en la mejora de los aprendizajes de sus menores hijos. Bien, ahora, aquí hay una pregunta, vamos a ver, ya, gracias, gracias a los colegas que han compartido, que están compartiendo. A ver, voy a pedir que compartan, compartan, a ver, el video, le dan tapa a la pantalla, a ver, para que lleguen a más colegas y ahí se me ayudan a llegar al objetivo, ¿no? De llegar al objetivo de llegar a 10.000 seguidores. Bien, a ver, ahora, esta pregunta sí es personal, ¿no? Para ustedes dice, comparta una experiencia reciente sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto con otros miembros de la institución educativa. A ver, comparto una experiencia reciente sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto con otros miembros de una institución educativa. Te van a preguntar, a ver, ¿en qué constituyó esta actividad y cuál era la meta común del equipo? Ojo, colega, a esta palabra, meta en, meta en común, ¿ya? Siempre y cuando trabajamos en equipo, tenemos una meta en común, ¿listo? Te van a preguntar cómo se organizó el equipo, qué rol desempeñó y cómo aportó al logro de la meta común, colega. Ya ustedes, de su experiencia, de su experiencia en su institución educativa, de alguna actividad que hayan realizado, donde tengan ustedes, hayan tenido una meta, lo pueden aquí explicar. Aquí sí se pueden explayar, ya con la experiencia que ustedes tienen de haber participado en esa actividad, ya, de manera colaborativa, se pueden explayar, ¿ya? Aquí no te dice, a ver, ¿qué tipo de experiencia? Solamente dice, comparta una experiencia, ¿ya? En la institución educativa hay diferentes experiencias, ¿no? De repente, para adquirir este, implementar las aulas con televisores, multimedia, de repente, no sé, el aula de innovación, o la banda de, o los instrumentos de la banda de la institución educativa, de repente, un proyecto, un proyecto de biobuerto, o algún proyecto innovador que se haya presentado en la institución educativa, ¿no? Bueno, ustedes aquí se desplayan a sus anchas, de acuerdo a su experiencia, colegas, ¿bien? ¿Cuál fue tu rol que desempeñaste tú, ya? ¿Y cómo aportó al logro de esta meta en común? ¿Cuáles fueron los aportes para lograr esta meta en común? Siguiente pregunta, ¿qué habilidades personales que usted posee considera que favorecen o fortalecen el trabajo colaborativo? Ya usted, como docente, se conoce, ayer le decía, ¿no? Se conocen cuáles son sus fortalezas, ya usted tiene que conocer cuáles son las fortalezas, ¿ya? Cuáles son las fortalezas que tienen, que favorecen o van a fortalecer el trabajo colaborativo de esa institución educativa. Cada uno se conoce, ya cree que como docente conocemos cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. Dice aquí, menciona una y explica, y explique cómo esta favorece el trabajo en equipo. Vas a mencionar varias fortalezas y solamente te van a pedir que expliques una y cómo esa fortaleza que tú tienes va a favorecer el trabajo en equipo, colegas. Bien, entonces, son preguntas, creo que para mí nada difíciles, son algo que está relacionado con el trabajo, con el trabajo que uno hace a diario o durante el año en la institución educativa. Trabajo en equipo, comunidades de aprendizaje, metas en común, términos claves, ¿ya? Trabajo en equipo, comunidades de aprendizaje y metas en común, ya no es metas individuales. Como institución, tenemos la meta en común de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Como colegas del nivel del ciclo, también tenemos la meta en común, la mejora de los aprendizajes. Como colegas del mismo grado, la meta en común, siempre las preguntas, las respuestas, enfocadas a la mejora de los aprendizajes, a la mejora de los aprendizajes, colegas. Y como docente, mi meta en común es la mejora de los aprendizajes. Bien, listo, colegas, ya ahí están las preguntas en relación al trabajo colaborativo. Vamos al siguiente criterio, ya. Contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, máximo dos puntos. A ver, ojo, ayer le mencioné cuáles son los instrumentos de gestión. A ver, ¿qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoce? Ya, ayer yo decía que son cuatro los instrumentos de gestión y una colega me decía, no, son seis, son seis, ya. A ver, como sabemos, colega, los instrumentos de gestión son cuatro, nada más. No son cinco, no son seis, no son siete, menos diez, menos uno, ya. El PSI, el PI, ya, el PAD y el reglamento interno, colegas, ya, y el reglamento interno. Son los cuatro instrumentos de gestión que tiene que contar toda institución educativa, sea pública o privada, colegas. Bien, te van a preguntar, ¿qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoces? Ya, si tú mencionas uno, dos, tres, menciona los cuatro. A ver, te van a preguntar, selecciona uno de ellos. Perdón, ya, ya, tú tienes que estar empapado en esto, pues ya. Describa en qué consiste y explique su utilidad. Si usted selecciona el PI, que es, te van a preguntar prácticamente, ¿qué es el PI? ¿Y para qué sirve el PI en la institución educativa? Lo mismo, ¿qué es el PSI? ¿Cuál es la utilidad que tiene la institución educativa del PSI? Lo mismo, que es el reglamento interno. ¿Cuál es la utilidad? Lo mismo que el PAD, colegas. Aquí, tú empápate de uno. Menciona los cuatro, pero empápate bien en solo un instrumento de gestión. Porque ellos te van a pedir, selecciona uno. Ellos no te van a decir, hábleme del PI. ¿Ya? Selecciona uno de ellos y describa en qué consiste y explique su utilidad. Pero por si acaso este comité sea especial, prepárate por los cuatro. De repente ellos te dicen, a ver, ¿cuál es la utilidad del PAD en la institución educativa? Y explique su utilidad. De preferencia, si se preparan para los cuatro, mejor. Ya, pero según el BATMAL, le van a pedir que seleccionen uno de ellos y describa en qué consiste y explique su utilidad, colegas. Bien. Segunda pregunta, a ver, siguiente pregunta, perdón. ¿Podrías describir en qué consiste el proceso de construcción de algunos instrumentos de gestión que conoces? Te van a pedir cuál es el proceso de conducción, cómo se construye el PCI. Te van a pedir que tú conoces, ya, de algunos instrumentos, de los instrumentos de gestión que conoces. A ver, cómo se construye el PAD, cómo se construye el PI, el reglamento interno. Ya, entonces, también aquí, se tiene que empaparte en este aspecto, colegas. ¿Cuál es el proceso de construcción de los cuatro instrumentos de gestión? Pero más, empápate en uno, da respuesta, dejas boquiabierto al comité y te ganas tus puntos. Siguiente pregunta, a ver, ¿de qué manera podría usted aportar desde su rol como docente a la implementación de los instrumentos de gestión de una institución educativa? A ver, ¿de qué manera como docente nosotros aportamos a la implementación de los instrumentos de gestión en una institución educativa? ¿De qué manera, colegas? Nosotros, de repente, aportamos desde que conformamos las comisiones. Saben que para elaborar el PI hay una comisión, igual para el PI, reglamento interno, el PAD, hay una comisión. Desde mi rol docente yo puedo aportar integrando una de las comisiones, ya, construyendo el instrumento de gestión. Primero, integro la comisión, ayudo a la construcción del instrumento de gestión, ya, y luego lo llevo a la plenaria, lo discutimos con todos los docentes y, por último, lo aprobamos. Mejoramos con alguna sugerencia de toda la comunidad educativa y, por último, una vez aprobado, listo, colegas. Bien, ahí están los tres, uno, dos, tres preguntas, colegas. Ya son las tres preguntas, listo. Compromisos del postulante con su profesión docente. Perdón, colegas, a ver. Aquí, colega, miren, esta pregunta, reflexión sobre la práctica pedagógica máximo tres puntos. Evalúa usted su desempeño docente. A ver, conscientemente, colegas, usted evalúa su desempeño docente. De repente, al llegar el fin del bimestre, cómo ha sido mi labor, cuánto han mejorado mis estudiantes con las estrategias, con mi práctica pedagógica en relación al logro del nivel de las competencias, ¿no? Puede ser cada bimestre, cada trimestre, en la semana de gestión, al finalizar el año. Siempre hay que hacer una evaluación de nuestro desempeño, colegas. Bien. Siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia lo hace? Ya, igual que hacemos con los estudiantes en cada sesión, ¿no? Las preguntas en metacognición. Ahora, usted, como colega, ¿con qué frecuencia evalúa su desempeño docente? De repente, al terminar cada clase, al terminar cada sesión, a la semana, al mes, como ya le dije, vuelvo a recalcar, al final del bimestre, trimestre, en la semana de gestión o al finalizar el año. Siguiente pregunta, ¿utiliza algún instrumento o registro? No sé, colegas, para evaluarte, para evaluar nuestro desempeño, hacer una auto-evaluación, tenemos que tener un instrumento o un registro, colegas. Bien, algo sencillo, práctico, que nos ayude a darnos cuenta cómo ha sido nuestra labor docente. De repente, durante la sesión, vuelvo a repetir, la semana, el bimestre, el trimestre, semestral, van mal, ¿no? ¿Qué hace usted con la información recogida sobre su desempeño? ¿Qué hacemos, colega? Tengo la información, ¿qué hacemos? Vamos a analizar y vamos a reflexionar. ¿Cuáles son las fortalezas que encontramos en práctica docente? ¿Cuáles son las debilidades? ¿No es cierto? ¿Y cuáles serían las sugerencias para mejorar nuestras debilidades? Recuérdense que todo informe tiene fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. ¿Ya? Oportunidades de mejora. Aquí está, ¿ves? ¿Qué le digo ahí? ¿Qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica, colegas? A ver, ¿qué fortaleza se ha identificado? Tiene que identificar, colegas. Todos tenían fortalezas, ¿ya? Todos tenían fortalezas, pero hay que saber identificar. A veces nuestro mismo colega no dice, oye, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el otro. Ahí nuestros colegas están identificando estas fortalezas, así como nosotros también identificamos las fortalezas de nuestros colegas. Siguiente pregunta, a ver, ¿qué impacto tienen estas fortalezas en su desempeño docente? Y ahí tú te vas a desplayar, ¿ya? Ahí tú te vas a desplayar cuál es el impacto que tienen estas fortalezas en tu labor diaria como docente, con tus estudiantes, para la mejora de los aprendizajes. Y siguiente pregunta, ¿qué aspectos por mejorar ha identificado en su práctica pedagógica? Ya identificaste tus fortalezas, ya identificaste tus fortalezas, ya, ahora vas a identificar cuáles son tus aspectos por mejorar o cuáles son tus debilidades. ¿Qué impacto tienen estas oportunidades de mejora en su desempeño docente? Listo, colegas. Bien, en esta parte simplemente es, te van a pedir que, ¿cómo usted se evalúa, su trabajo docente? Lo hace al final de cada sesión, al final de cada semana, a cada mes, a cada bimestre, a cada trimestre, semestral, anual. ¿Qué hace con esa información? ¿Qué hacemos, colegas? Sistematizamos y reflexionamos de nuestra práctica pedagógica, identificando las fortalezas y los aspectos a mejorar. Un momento, un momento, listo, a ver. Bien, ¿cuáles son las fortalezas identificadas y cuáles son los aspectos a mejorar, colegas? Listo, ya, estas preguntas, claro, aquí no hay nada difícil, ya. Ahora, interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Describa una necesidad de aprendizaje profesional que ha identificado en relación con su práctica pedagógica. Ya te están viendo que describas cuál es la necesidad que tienes. ¿Esta necesidad lo llevó a realizar algún taller o curso de capacitación o especialización? ¿Cuál? Puedes describir lo abordado en el taller o curso. O sea, te van a preguntar a ver, ¿de tus habilidades o de tus necesidades de aprendizaje? Ya te van a preguntar, ¿lo ha mejorado a través de algún taller o de un curso de capacitación o especialización? ¿O qué ha hecho usted para mejorar ya esas oportunidades de mejorar? ¿Cómo lo ha hecho? A través de un taller, ¿de qué curso o de qué especialización? Y te van a preguntar cuál, cómo se llama, de repente, quién lo organizó, cuánto tiempo duró. Y aquí está, ¿ve? Puedes describir lo abordado en el taller o curso. Este taller se realizó por la institución. De repente, participé en un taller de estrategias, de lectura, ya, organizado por tal institución. Se llevó a cabo en tal sitio, tuvo una duración de tal fecha, tal fecha, en la cual pude aprender diversas estrategias. Ya usted acá, describe todo lo que has aprendido en ese taller o en esa capacitación o en esa especialización. Bien, siguiente pregunta. ¿Puedes describir cómo le ayudó lo aprendido en este taller o curso en su desarrollo profesional? Tienes que explicarlo. Si has participado en algún taller para mejorar tu necesidad de aprendizaje, ¿cómo te ha ayudado? Lógico. Si yo tengo una necesidad de mejora, voy a ir a un taller, a un curso, a una capacitación. Dice, ¿cómo puede describir cómo le ayudó lo aprendido a este taller o curso en su desarrollo profesional? A mejorar mis capacidades, mis competencias en relación a la necesidad de aprendizaje que tenía, ¿no es cierto? A la necesidad de aprendizaje que tenía, ¿listo? Si yo participo en un curso de Pereduca, participo en un curso de CIFOS, también en la misma encuesta. ¿Por qué participas en este curso? Por la necesidad de mejorar, fortalecer mi capacidad, mi capacidad en relación al tema que estoy, del taller, del curso que estoy llevando, ¿ya? Ahora, siguiente pregunta. Si no ha tenido la oportunidad de realizar algún taller o curso de capacitación o especialización. Si tú dices, no, no he participado en un taller, en un curso, no he participado en ningún sitio. ¿Qué viene haciendo para atender esta necesidad de aprendizaje profesional identificadas? A ver, ¿qué usted viene haciendo? A ver. Dice ya, no, no he participado en ningún curso, ningún taller. Ninguna especialización. A ver, el comité le va a preguntar, ¿qué viene haciendo usted para atender, para mejorar esa necesidad de aprendizaje? A ver. ¿Y qué resultados ha obtenido? Le van a preguntar, ¿ya? Le van a preguntar. No sé, colegas, tienes que prepararte en este punto también. Si has participado en algún taller, curso, tienes que apreciar cuál es, cómo y cómo te ayudó a mejorar. Esa necesidad. Y si no has tenido la oportunidad de participar, ¿qué estás haciendo como docente para mejorar esa necesidad que tienes? Esa necesidad de mejora de tu desempeño docente. Bien, entonces, muy importante, colegas, ¿ya? Es una pregunta, creo que es sencillo, de nuestra práctica pedagógica, de nuestra vida docente, que siempre participamos en los cursos, ya sea del Pereduca, CIFOS, algún curso de alguna institución, ¿ya? De alguna institución, ¿listo? Que ustedes puedan estar participando, ¿bien? Listo, colega, vamos a ver. Esa es toda la pregunta. Esas son todas las preguntas que te van a realizar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, colega, extra, que le digo por experiencia que hemos realizado? A veces preguntamos al colega en la entrevista, ¿por qué escogiste o por qué quieres nombrarte en esta institución educativa? A ver, ¿por qué quieres nombrarte en esta institución educativa? ¿Qué responderían ustedes? A ver, colegas, a ver, le leo en el chat, a ver, para no ser monótono, a ver, ahí en el chat, ¿qué responderían? ¿Por qué quieres nombrarte en esta institución? A ver, yo soy miembro del Comité de Evaluación, usted está en la entrevista. Por último, después de esta pregunta, le pregunto, a ver, porque según el Instituto, el Comité puede hacer algunas preguntas también, adicionales a lo que están aquí. ¿Por qué quieres nombrarte en esta institución educativa? ¿Qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a mencionar? Que vivo cerca, que quiero ahorrarme el pasaje, conozco a todos los colegas de esta institución. A ver, entonces tienen que estar, tienen que estar preparados, colegas, tienen que estar preparados. Le van a preguntar, ¿por qué quieres nombrarte en esta institución educativa? Una vez me respondieron, no, como paso todos los días por aquí, me parece bonito el colegio, ¿no? Así una vez respondieron. Entonces, ustedes tienen que conocer la realidad de la institución educativa. Averiguen, investiguen, googleen, todos los colegios tienen su Facebook, 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 tienen su blog, preparado, hay que estar preparados más que todo también aquí hay que empaparse un poquito sobre los instrumentos de gestión, te van a pedir que menciones los instrumentos de gestión que escojas uno de ellos y que hable de uno de ellos, ¿listo? bien colegas, no sé si tienen una pregunta más, el día de hoy voy a mostrar algo breve nada más este en vivo estoy un poquito cansado gracias a los colegas que se están contactando conmigo para poder asesorarles en su sesión gracias por compartir gracias a todos los colegas que esta noche se han presentado bien si hay alguna consulta alguna pregunta, estoy aquí para responder colegas vuelvo a repetir tu sesión no te preocupes por tu sesión yo sé que algunos colegas están mandando están mandando hacer su sesión y todo colegas vuelvo a repetir la sesión la sesión tiene que durar 45 mínimo 45 minutos máximo 60 minutos profesor ¿con cuánto hay experiencia puedo nombrarme? colegas el concurso pasado hay colegas que recién salido y se han nombrado o sea no necesita experiencia pasas pasaste la prueba nacional pasa la entrevista tu clase modelo listo ya puedes nombrarte de acuerdo a los puntajes puedes nombrarte bien le decía su sesión no tiene que ser muy cargada mínimo 45 minutos máximo 60 60 minutos nada más nada más en esos 60 minutos el comité tiene que haber observado las 5 rúbricas ya las 5 rúbricas de desempeño docente aquí le llaman de habilidades de aprendizaje bien listo también colega también listo colega entonces ya aquellos colegas que quieren contactarse conmigo ah le dejo mi número de whatsapp a ver le voy a escribir anoche también les dejé solamente whatsapp colegas no respondo llamadas bien ahí está les dejo ahí en el comentario mi número de whatsapp no respondo llamadas colegas solamente chat ya entonces para poder asesorar no se preocupen por la sesión yo vuelvo a repetir si su director o el subdirector ya les ha monitoreado con las rúbricas han hecho la reflexión con ustedes ya han hecho la reflexión ya ustedes saben a qué se refiere ya yo creo que el director o subdirector ha podido identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades en la rúbrica en estas 5 rúbricas y le ha podido asesorar cómo mejorar aquellos aspectos si no aquí estamos colegas se contactan conmigo estoy aquí dispuesto a ayudar listo colegas entonces este es todo por esta noche colegas ya el día de mañana también vamos a buscar este vamos a analizar ya otros aspectos de este concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2024 a través de la pantalla coleguitas muchas gracias a lo que han compartido también nuevamente aquellos colegas a ver vamos a ver aquellos colegas que todavía a ver un momento que todavía no me conocen a seguirme en el youtube ya también tengo el canal ahí en el youtube ya vamos a hacer 30 mil 30 mil en en el canal de youtube ya entonces también le voy a pedir que que me sigan que se suscriban acá al canal de youtube completamente completamente gratis colegas ya aquí está este es el canal de youtube aquí podemos encontrar mucha información también este concurso mañana todo el día tengo para subir videos todo lo que hemos tratado en el tiktok en estos días mañana voy a subir uno por uno para que ustedes lo puedan revisar analizar con detalle bien vuelvo a repetir aquí pueden encontrar diferentes información relacionada al shahí materiales para su labor pedagógica ya si alguien este también soy especialista en shahí quiere que le asesoren en el manejo del shahí aquí estoy ya hay diferentes materiales en el maratón de la lectura aquí hay bastantes bastantes materiales ya tengo tres años acá en el en el youtube ya tres años en el youtube ya vamos a hacer 30 mil vamos a cumplir 30 mil seguidores tengo bastante información ya bastante información informe de los resultados de la evaluación diagnóstica calendarización acta de socialización de los resultados de la evaluación diagnóstica bastante información ya gracias a todos los colegas de todo el perú prácticamente que se contactan conmigo para poder compartir estos materiales bien coleguitas entonces buena noche con todos esto ha sido todo por esta noche el día de mañana me contacto nuevamente a las 7 de la noche con nuevos temas gracias a todos muchas gracias gracias gracias